¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de entrevista en la Ocho León, en esta Nochebuena, en el que, como cada año, ya saben, nos acercamos hasta las principales instituciones de la capital y de la provincia para conocer de primera mano, en boca de sus máximos responsables, lo que ha sido el año que está a punto de concluir y lo que nos espera en el 2019 que está por llegar. En esta ocasión nos hemos instalado en el salón de plenos de la Diputación Provincial, en el Palacio de los Guzmanes, para charlar durante unos minutos con el presidente de la Diputación de León, con Juan Martínez Majo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias. Y yo creo que, si le parece, presidente, comenzamos haciendo balance, estamos a punto de concluir el año, además, muy cerquita de concluir la legislatura, que dan apenas cinco meses. Es tiempo de echar la vista atrás y analizar lo bueno y lo malo de estos últimos cuatro años, ¿no? Hombre, yo creo que lo positivo y lo bueno en esta institución prevalece sobre aquellas cosas que han podido no ser tan acertadas. Positivo, yo creo que iniciamos esta legislatura con una pauta muy clara, que era abrir las puertas de esta institución a los pueblos de la provincia y también a todos los leoneses. Yo creo que eso está conseguido. Y otro de los objetivos era intentar buscar el máximo consenso, o al menos la máxima, digamos, normalidad dentro de la institución. Creo que es otro de los objetivos que se ha conseguido, que en este momento hay una relación entre los grupos políticos, yo diría que muy buena, con independencia, que después, cuando lleguen los plenos, lleguen las horas de votar, cada uno haga lo que tenga que hacer por criterios políticos en muchas ocasiones, pero estoy seguro que no por voluntad de muchos de los 25 que se sientan ahí, pero yo creo que en ese sentido es satisfactorio. Además, hemos tenido la gran suerte de poder hacer una legislatura cargada de inversiones, cargada también como de prestaciones sociales, se han ido mejorando y aumentando continuamente y paulatinamente a lo largo de estos tres años, ya casi cuatro, pues todo lo que es, porque ya el presupuesto de 2014, dentro de unos días, lo tendremos también, de 2019, perdón, lo pondremos en marcha y por lo tanto, pues bueno, hemos ido aumentando la prestación de servicios sociales en el ámbito rural, nuestra razón de ser, fundamental, y también por otra parte las inversiones, pues bueno, solo en este año 2018, estamos hablando de un conjunto de inversiones en ejecución o en diversas fases administrativas de cerca de los 120 millones de euros. Inversiones que al final redundan, y nuestra razón de ser, vuelvo a repetirlo, y nuestro objetivo es en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por lo tanto, en esa prestación de servicios básicos en los pueblos, en ese apoyo continuo y permanente a través del área de cooperación y del SAM, pero especialmente la cooperación con los ayuntamientos, con las juntas vecinales, para que los pueblos puedan tener la misma prestación de servicios que pueda tener, en muchas ocasiones, pues una ciudad, que no haya ciudadanos de primera y no haya ciudadanos de segunda en esta provincia. Eso ha sido el objetivo, entre otros muchos, porque podríamos hablar también del servicio de prevención e extinción de incendios, el famoso, ya famoso, lo adelanto yo porque me imagino que sea una de las preguntas en las cuales, pues bueno, yo creo que la voluntad política creo que está demostrada, y más que demostrada, está en los presupuestos, está en la materialización de práctica de las inversiones que queremos llevar a cabo, de lo que es necesario para poner esa prestación de servicios de prevención e extinción de incendios en marcha. En este momento, en este momento, a día de hoy, están adjudicadas la reacción de los proyectos, paralelamente y paulatinamente, tienen dos meses para presentar esos proyectos y paralelamente estamos trabajando en los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas para poder licitar esos parques de bomberos. Por lo tanto, tendríamos las obras. Hace algo más de un mes, dos meses, en el mes de octubre, hemos adjudicado todo lo que es el sistema de todo lo que se necesita, vehículos y material auxiliar, que es muchísimo. Estamos hablando de una inversión de casi cuatro millones de euros solo en eso. Más después, ahora mismo, serían los seis parques, por lo tanto, los de referencia y los de primera, y como bien ya sabéis las ubicaciones en Villablino, en Benvibre, en La Robla, Celada, Valencia de Juan y Pola de Guardón. Tres de referencia y tres de primer nivel. Y a partir de ahí, estamos trabajando también ya en el modelo de gestión, en el sistema de gestión, para poder ir todo a la vez. La verdad es que la complejidad, por una parte administrativa que nos ha introducido la nueva ley de contratos del Estado, que todos conocemos, del sector público, y por otra parte, pues también que es un tema duro en cuanto a la complejidad, una vez más, lo repito, porque la voluntad la tenemos, los recursos económicos también. Y la clave, entonces, ¿en dónde está el de que no se haya puesto en marcha? Porque han defraudado sus propias expectativas, porque hace cuatro años, pues a lo mejor calculaban que en dos o tres años ya podía estar funcionando este nuevo servicio de extinción de incendios, con todos o casi todos los parques en marcha, y todavía no hay nada físicamente que podamos ver de este proyecto. Y lo más importante, ¿para cuándo? Yo solo digo que ojalá los tuviéramos ya en marcha, ojalá no tuviéramos nunca que ver ningún incendio más en la provincia, en el cual no tengamos ya un servicio propio provincial, por cierto, que va a ser de los primeros de esta magnitud, estamos hablando de 84 personas que se van a dedicar a las labores de prevención y extinción de incendios, que yo creo que es importante. Ojalá lo podamos poner en marcha cuanto antes. Desde luego, repito, y vuelvo a decidir una vez más, y creo que esto lo he dicho por activa y por pasiva, la voluntad política, tanto del Grupo Popular como del resto de los grupos políticos, la tenemos. Los trámites administrativos son los que son. Y no estoy echando culpas ni disculpando nuestra labor. Tal vez en algo hemos fallado. ¿Algún culpable tiene que haber, no? ¿Algún culpable tiene que haber? La maraña, el aparato, la casa es muy grande, pesa mucho y demás, pero yo lo que quiero es que si hemos llegado hasta aquí, repito, están adjudicados los vehículos, ya están adjudicados, entre ocho y diez meses para fabricarlos y entregarlos. Esto es lo que nos dicen, no estamos inventando nada nuevo. Están los proyectos licitados, con lo cual, poner en marcha las obras, no creo que sea tan complicado, es un proyecto ya de obras de los seis parques, y paralelamente vamos a hacer otro. Yo lo que quiero es que, antes de que finalice esta legislatura, esté en marcha todo el proceso completo para que, ojalá, dentro del año 2019, podamos ver los parques terminados. Y repito y reitero, la voluntad hubiera sido otra, muy distinta. La Diputación de León es una excepción en el panorama institucional en lo que a la situación financiera de la casa se refiere. Hay muy pocas instituciones que, incluso en los peores años de la crisis, hayan tenido una situación económica solvente y hayan podido realizar sus inversiones sin problemas. Y tanto es así que han pagado su deuda y este año han conseguido ya ese objetivo de la deuda cero, que no sé en qué va a beneficiar a la institución. Pues, entre otras cosas, vamos a ver, lo primero que hemos aprovechado y optimizado los recursos de los que disponemos de la manera más eficaz posible. Creo que es importante. Esos 134 millones y medio que vamos a tener de presupuesto en el 2019, poco más que tuvimos en el año 2018, pues se han optimizado al máximo y se han convertido también en motores de la economía. No olvidemos que la Diputación está influyendo, yo creo, de una manera positiva en el tejido empresarial y como motor también de desarrollo económico de la provincia. Habría muchos aspectos que podríamos poner de manifiesto aquí y, desde luego, los diversos planes que se han ido ampliando, mejorando, modernizando incluso, pero bueno, yo creo que se podría hablar de muchos de ellos. Pero, en concreto, ¿en qué va a beneficiar? Pues que tendremos más recursos para poder seguir manteniendo las inversiones, para poder seguir manteniendo y aumentando la medida posible el gasto social. Este año son 2.100.000 euros más los que se van a dedicar al gasto social. Vamos a dedicar 53 millones a inversiones en la provincia en el año 2019, ya te estoy hablando de futuro, y cuando llegue el momento de que el Servicio de Prevención de Incendios sea provincial, no olvidemos que va a significar un coste importante. Se cifra, se habla de 4 o 5 millones aproximadamente, eso es lo que va a costar anualmente, ojalá sea algo menos, pero en esas cifras nos podemos mover y la Diputación podrá asumir, yo no quise, y de hecho no volver a crear otro ente, como existe en algunos lugares para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, dejémoslo como está, sea provincial, la Diputación lo asume como propio y vamos a asumir con nuestros recursos propios el poder mantener después, a posteriori, todo lo que conlleven los parques. No crear otro ente, que se ha hecho en muchas partes, porque no olvidemos que nosotros somos, la Diputación es el paraguas de los ayuntamientos, pero es un tema en el que también tenemos que estar implicados todos, y aquí estamos representantes de los pueblos de la provincia, de menos de 20.000 habitantes, en este caso todos los que nos sentamos en esta mesa, prácticamente todos, no todos, menos uno. Y por otra parte, pues yo creo que somos conscientes de las necesidades que tenemos y si al final hay que restar algún recurso de otro tipo, sabemos que va a ser dedicado a algo importante y algo que es necesario, porque cada vez que se ve o vemos en los medios con vosotros en la tele, un incendio, a mí de verdad que me duele muchísimo, porque pienso podíamos haber llegado a tiempo, teníamos que haber llegado a tiempo, era nuestra obligación y me duele en el alma. En las cuentas del año que viene, a grosso modo, ¿cuánto se va a dedicar a la inversión en los pueblos? Que es al final lo que les interesa a los alcaldes y a los vecinos de las localidades de la provincia. Hay varios tipos de inversión, los planes provinciales en el año 19 lo que hicimos fue multiplicarlos por tres, porque teníamos recursos remanentes suficientes para poder aplicarlos, los multiplicamos directamente por tres en la previsión inicial. En el año 18 aprobamos un presupuesto donde el plan de cooperación municipal, lo que va directamente a los ayuntamientos, era 16.300.000 euros, que aumentaba respecto a los 11 del 2015, pues ya casi un tercio en este caso. Ya estábamos en esa cifra, en esa cifra estamos ahora. Este año posiblemente sea muy difícil o, vamos, irrepetible lo que pudimos hacer en la liquidación del año pasado. Pero lo que sí vamos a hacer es ponerlo en marcha cuanto antes. El plan de empleo, el plan de cooperación, no olvidemos ese plan de empleo, que es uno de los planes más demandados y más queridos por los ayuntamientos. La Diputación pone sobre la mesa tres millones de euros para poder contratar personas que presten servicios a los ayuntamientos, esos servicios tan necesarios, sobre todo en los pequeños municipios, que a veces carecen hasta de ninguna persona o tienen el personal mínimo e indispensable. Más, después, también tenemos ese plan coordinado con la Junta, que son otros 750.000 euros, yo creo que, y el plan forestal. Esos tres planes como motores también de empleo, pues son importantes para nosotros directamente, pero bueno, podríamos analizar área por área, que hay muchísimas inversiones, en este momento solo en carreteras, pues hay en torno a unos 30 millones de euros, no en cartera, sino, como decía antes, en las diversas fases administrativas, redactando proyectos, redactando pliegos, en fases de contratación, o en este momento ya adjudicadas y en fases de ejecución, hay más de 30 millones de euros en carreteras en marcha. En el año 18 no se hacen en un año los planes de la Diputación y de las Administraciones. En el futuro, yo estoy seguro que el sistema administrativo tiene que cambiar, tenemos que ir a sistemas plurianuales para que podamos prever, iniciar y, posiblemente, pues ejecutar el siguiente. Hay que buscar fórmulas contractuales que lo permitan, pero en este momento, repito, la fundamental son el plan de cooperación, el plan de juntas vecinales, que volvemos otra vez a dotarlo con otros 2.300.000 euros, más los 720.000 que van al Consejo Comarcal del Bierzo. Como sabéis, tenemos el plan de juntas vecinales, el plan del Banco de Tierras, también, los 90.000 euros y los 65.000 del Convenio del San, con eso solo con el Consejo Comarcal del Bierzo. Más después, también el resto de la provincia, sumamos, como te decía, en juntas vecinales, vamos a seguir invirtiendo un año para que cada dos años, al menos, las juntas vecinales puedan también tener una obra. Podríamos hablar de las diferentes y diversas áreas, el plan de pequeños centros de depósitos, residuos inertes, que queremos complementarlo, completarlo, para que todos los ayuntamientos tengan, como dijimos, aquellas plantas de vertido que lo deseen, que quieran tener. Nosotros, el cálculo inicial y el estudio que hicimos fue para que todos los ayuntamientos tuvieran en cada pueblo, en cada uno de sus núcleos de población, una planta. Pero bueno, podrán tener las que cada uno, le hemos dicho, le hemos enviado una carta, le hemos dicho, las que quiera, en función de sus necesidades y de lo que considere el municipio. Y por otra parte, yo creo que también es el área de promoción económica, el plan de emprendedores, yo creo que ha sido un plan que ha funcionado a lo largo de estos años, que cada año se ha ido ampliando, que cada año también se ha ido mejorando, se ha ido aumentando incluso, además del plan de emprendedores, el plan de relevo generacional. Este año hay un plan también de internalización de las pymes, fundamentalmente en materia agroalimentaria, donde también sabéis que tenemos esa ayuda, digamos, a los consejos reguladores y también esa promoción directa que hace la Diputación de esa gran área, digo, gran por lo bien que ha funcionado en estos 30 años, 25 años cumplíamos este año de feria, pero 30 años de productos de León, un paraguas que agloba más de 500 empresas en nuestra provincia y que ha funcionado perfectamente y que seguimos trabajando en ello. Y vamos a hacer un tímido experimento, además de la internalización, también vamos a ver qué otras actividades pueden desarrollar recursos endógenos de nuestra provincia. Es decir, potenciar también esas otras que pueden no estar englobadas o dentro del sector agroalimentario, pero sí en otros sectores que puedan ser importantes y vitales para la economía leonesa. Y también ese es lo que llamamos plan de emprendimiento en territorio VAP, que al final es la búsqueda del desarrollo de esos recursos alternativos a los endógenos. Entre las muchas áreas de responsabilidad de la Diputación están también las estaciones invernales, Leitaría Bosbolla de la Ciana y San Isidro. Este año, otra vez más, el tiempo parece que no acompaña, nos ha dejado colgados en el puente, que es una de las épocas álgidas para la práctica del esquí, para la dotación de recursos en las estaciones invernales. Y esto nos lleva un año más al eterno debate, el eterno planteamiento de si es necesario privatizar las estaciones de esquí para que no sean, al final, un lastre económico para la Diputación. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir dos cosas con respecto a las estaciones, si me dejas muy brevemente. Las estaciones siempre se han planteado y las hemos visto, nosotros las vemos, creo que los 25 diputados tenemos muy claro que no solo es la estación, sino que percute la repercusión económica en un territorio, en una zona amplia, tanto en la de San Isidro como en Leitaría Gorlaciana. En San Isidro este año vamos a invertir más de un millón de euros, solo este año 19, y en Leitaría Gorlaciana están en marcha esa ejecución de un plan de más de 7 millones y medio de euros para poder consolidarlas. En el modelo de gestión, pues posiblemente el modelo de gestión de una estación de invierno, de una estación de esquí, pues no sea el público el mejor. Entonces están buscando y estudiando, analizando alternativas. Creo que además en este caso el diputado responsable del área, Miguel Ángel, pues está trabajando permanentemente en buscar alternativas, como también se busca la alternativa, que nunca la hemos dejado de la mano, de buscar esa fusión, esa unión con Asturias, con fuentes de invierno y demás, pero bueno, hay ciertos problemas que creo que, bueno, pues entorpecen de alguna manera esa búsqueda de soluciones complementarias. Pero seguimos trabajando en, no sé si privatizar es la palabra, pero sí en modelos de gestión distintas. Posiblemente sea una empresa privada, semiprivada, semipública, la que tenga que gestionar de otra manera las estaciones, porque es bastante difícil desde el punto de vista de una administración pública. Antes se ha hablado de los productos de León, acaba 2018, el año de la capitalidad gastronómica de León, de León Ciudad. ¿Cómo ha beneficiado a los productos de León, a los productores de la provincia, este año, este título de la capitalidad gastronómica de León? Pues yo creo que los ha beneficiado y mucho, se lo digo sinceramente, porque la capitalidad gastronómica al final, yo creo que la suma de esfuerzos, la unión que en este momento se produjo desde el año pasado, desde el mes de octubre, fundamentalmente, cuando en este mismo patio de armas aquí en la diputación, pues se planteaba en el patio del Palacio de los Guzmánes aquella presentación de la candidatura. A partir de ese momento, yo creo que todas las 16 figuras de calidad que tenemos en la provincia, no olvidemos, somos la segunda de España después de Navarra, y por otra parte también esas 16 asociaciones multiproducto, no olvidemos, 500 empresas están enclobadas en todo lo que es productos de León, ha sido un revulsivo para ellos, por una parte ha sido publicidad, ha sido conocimiento, pero también ha sido, yo creo que ha habido una puesta de largo en los restaurantes. Los productos de León, no olvidemos que incluyen, yo siempre digo, el sector primario, agricultores, ganaderos, no olvidemos de dónde viene la leche, con la que se hacen quesos magníficos en esta provincia, pongo un ejemplo, ganadero, que el mismo, el propio ganadero, y conozco, y conocemos todos unos cuantos casos, transforma la leche y produce un queso magnífico y maravilloso basado en la artesanía, en lo que ellos sabían, pero también con métodos hoy perfectamente innovadores, ese llegar al consumidor final a través de las grandes superficies en muchas ocasiones, pero también de las tiendas, incluso tiendas especialidades de gourmet y demás, pero bueno, llegaban al consumidor en esa vía, y es verdad que llegaban a la mesa, al restaurante, al cocinero, en muchas ocasiones, pero faltaba un eslabón, ese eslabón no estaba perfectamente coordinado, y yo creo que la capital gastronómica ha servido para que los propios leoneses y las muchísimas miles y miles de personas que nos han visitado a lo largo de este año, sobre todo en esa confianza que han depositado los cocineros de León, en los productos, vean, al ver su calidad, hayan podido también saborear y degustar productos de León. Origen León y también consumo, en este caso, en el plato de los grandes, yo creo que los grandes chefs que tenemos en nuestra provincia, en la capital y en toda la provincia, y creo que ha sido un acerto importante el extender la capitalidad gastronómica a la provincia de León. La implicación que pretendió el alcalde de León desde el primer momento, y la cual nos brindamos, por supuesto, a estar codo a codo, ha sido importantísima. Capitalidad gastronómica y productos de León, y hace muy poco, lo decíamos en la Casa de Carnicerías, ese logo de Manjar de Reyes, desde ahora, desde este mismo instante, se une a ese gran logo que se llama Productos de León. Tenemos que hablar del aeropuerto, también, sube la cantidad de dinero que tienen que aportar las instituciones para mantener las instalaciones aeropuertuarias como una cierta actividad, hemos agotado ya esa bolsa de dinero que teníamos. La Diputación, lo decíamos antes, no tiene problemas para afrontar ese pago. El Ayuntamiento de León, no sé si ha hablado usted ya con Antonio Silván, porque ahí sí que el dinero está mucho más medido, para aportar casi 600.000 euros anuales para poder mantener la actividad del aeropuerto, no sé si pueden afrontarlo, no sé si lo ha hablado usted con él. Bueno, yo creo que sí pueden, y en este momento el aeropuerto de León, pasito a pasito, ha ido, está funcionando, se ha mejorado, está creciendo muy despacio, lentamente yo también lo diría, pero a mí me gustaría recordar, porque lo conocí muy bien, porque como sabes fui siete años presidente del consorcio, para la gestión de la promoción del uso del aeropuerto de León. Lo digo un poco de cara a los ciudadanos, ya que nos están escuchando, porque parece que el aeropuerto es responsabilidad de la Diputación o del consorcio. No. Nosotros promocionamos el uso. ¿Cómo promocionamos el uso? Pues en este caso, pues hay que hablar claro y serse muy sincero, subvencionando vuelos, porque es verdad, porque al final es a través de un concurso, con todos los sacramentos, como se suele decir, y todos los parafernal y administrativa, pues se sacan unos vuelos de verano y unos vuelos de invierno, que normalmente el vuelo regular, a Barcelona. Pero el uso del aeropuerto, nosotros promocionamos que los ciudadanos puedan tener ese vuelo. Pero también es verdad que los aeropuertos dependen de AENA, lo primero, que son quienes los gestionan. Por otra parte, que las compañías lo deseen. León, y lo dijimos hace muchos años, yo recuerdo en el año 2003-2005, cuando ya se hablaba de que el AVE algún día llegaría, sabíamos que Madrid está muy cerca. Ahora mismo estamos a dos estaciones de metro, a dos estaciones en este caso, decía el otro día un empresario leonés de los que cree en León, decía que estábamos a dos estaciones de Madrid. Y es verdad, estamos a dos estaciones de Madrid dice NAVE, por lo tanto tenemos ya una vía de comunicación. Nos queda la segunda, que es Barcelona, y también esos vuelos de verano, que bueno, pues se hacen un poco, a mí me gustaría que pensáramos en el aeropuerto, como lo dije una de mil veces, lo repetiré una de mil veces, como forma de venir a hacer negocios, atraer turistas, pero también de venir hacia aquí. No pensemos en el aeropuerto como forma de irnos a otra parte, solamente como en algunas ocasiones se hace. Creo que las dos conexiones son Madrid y Barcelona, las fundamentales, una por avión y otra la tenemos por AVE. El futuro del aeropuerto, pues lo digo con toda la sinceridad, no me gustaría decir un futuro incierto, pero sí es verdad que depende mucho, 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 muchísimo, más que mucho, de las compañías. En este caso, pues puede haber, es verdad, que tanto los vuelos de mayores, de la Junta de Castilla-León, del Estado, de la administración que sea, es verdad que hemos estado intentando y siempre hemos estado encima para que se use el aeropuerto también para poder trasladar a esas personas, personas, pero es verdad también que va a depender y depende fundamentalmente de las compañías aéreas. Aunque no es competencia suya, usted sí que se ha implicado mucho este año en ayudar a los pueblos en el tema sanitario, en la falta de médicos, en las protestas que se han sucedido por la provincia y que siguen sucediéndose por la provincia, por la escasez de facultativo, usted se ha implicado, trajo el consejero, han pasado unos cuantos meses, pero los problemas persisten. El consejero vino a León, a esta institución, nos reunimos, fuimos a Valladolid, nos explicó la situación, la carencia de médicos es un hecho que está ahí, es verdad, pero no nos resignamos ni nos conformamos con esa explicación que, bueno, es objetiva y es lógica. No hay médicos, faltan en León, faltan en Castilla y León, faltan en España entera, pero yo creo que, bueno, tal vez ha habido una falta de previsión que, desde luego, de la diputación no es, pero de quien sea, pues tendrá que responder ante los ciudadanos, especialmente el medio rural, porque un médico en una ciudad, con todos los respetos y por supuesto con todo el cariño a todos los que viven en las ciudades, se puede suplir por otro o se puede acumular, pero un médico en un pueblo es muy difícil suplirlo, es complicado. Es verdad que la dispersión geográfica que tiene León y el número de consultorios, tenemos más consultorios que Asturias, Galicia, Cantabria y Aragón juntos. Nosotros tenemos algo más de 3.500 consultorios solamente en nuestra provincia, yo creo que eso es importante, perdón, Castilla y León. Para nosotros es muy importante el intentar mantener esos consultorios, el compromiso del consejero es mantener los consultorios. Se van cubriendo, yo sé que se van cubriendo, porque, como tú has dicho, es una preocupación, es mucho más que una preocupación. Al final, nosotros somos la administración más cercana, nuestra razón de ser son los pueblos y una de las necesidades que tienen los pueblos, una de las necesidades principales y perentorias y permanentes es la asistencia sanitaria. Si los ayuntamientos, un pequeño ayuntamiento, una pequeña junta vecinal, tiene que mantener ese consultorio y es capaz de mantener ese consultorio, también es necesario que en este caso la administración regional, con la ayuda, y yo no entiendo, bueno, no entiendo, será necesaria una mejor financiación, por supuesto, la que sea necesaria, eso es un tema que a otros toca en este caso, pero sí que se sigan manteniendo los consultorios médicos en nuestra provincia, que es lo importante, por supuesto, con sanitarios, si no, no merece la pena. Pero bueno, te voy a decir muy claramente, yo semanalmente, o con el consejero, con la gerenta, el responsable León, semanalmente como tarde, es permanentemente escuchando las demandas de los alcaldes y concejales, viendo cómo está la situación en cada punto de la provincia. Y hay problemas que, ojalá, ojalá se pueda, podamos vislumbrar un poco de luz, porque a la caza del médico estamos en este momento, a la caza del médico, hasta el punto de que se ha oído, lo sabéis todos, de decir, bueno, ojalá hubieran médicos para poder contratar lo más inmediatamente posible. Pero se van solucionando también cosas. Se nos ha acabado el tiempo, 20 segundos para que usted se dirija a cámara a nuestros espectadores en estas fechas y les diga lo que quiera. Hombre, a mí me gustaría, pues, sobre todo en estas fechas, desearle a todo el mundo una feliz Navidad, creo que es algo retórico, pero que también conviene recordarlo, que las Navidades del 18-19 sean unas novedades cargadas de paz y prosperidad, pero a mí me gustaría un plus para el año 19, el 20-21, pero creo que es un buen año para decir que tenemos que empezar a creer en nosotros mismos, que nos carguemos de ilusión, que nos carguemos de fuerza, que empecemos a pensar que esta provincia tiene muchísimas posibilidades, que las tenemos de verdad, que las tenemos, que yo creo que si aprovechamos todos nuestros recursos y aprovechamos también, en este caso, por las nuevas tecnologías y todo lo que ello significa para poder poner en valor los recursos endógenos de nuestra provincia, León tiene mucho más futuro del que pensamos, León tiene un futuro prometedor, si nos lo creemos nosotros mismos, si queremos que los demás vengan y crean en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es luchar y apostar nosotros, por los leoneses, por León. Pues con ese mensaje nos quedamos, Juan Martínez Majo, presidente de la Diputación de León, gracias por acompañarnos y felices fiestas. Gracias a vosotros. Y a ustedes también, como siempre, muchas gracias por estar ahí, que pasen una feliz noche y adiós.